Hoy terminás en Marginal, haces la hija de un empresario secuestrada que pega onda con un colombiano que se secuestra en la cárcel todo re oscuro mal. Te llaman para hacer... ¡Mi prima está loca! En Polka. ¡Ah, me gusta! En Polka. Pero si ya se la prima está bien. Sí, y vos, Mario Martínez y Coso. Y... No la comprometas con los nombres de gente que... No importa, me refiero a Popularidad Zarpada, la de Polka de la noche y la comedia. ¿Lo haces? Y... ¿Cuántas torosca hay ahí? ¡Bien! Mirá, esta de chiquita ya... Es como vos, Miguel. No, no, no. ¿Qué haces? El baile de la tarasca. ¿Cómo es el baile? Baile de la tarasca, dame, dame, dame la tarasca, dame la delasca, que actorete saca la mitad. El 20. Que actorete saca la mitad. Pero si el puto la gana. Por eso hace la vianda. Claro. Y se ahorra la comida. Y sí. Bueno, ¿lo haces? Sí, dijo que sí, señor. Mira, yo te leo el guión, te relevo el guión, el guión. Ay, te... Ya sentís agua a la boca, ¿no?